Vamos con otras noticias, mucha atención. El cuerpo de un hombre desmembrado fue hallado en la provincia de Carchi. Las piezas humanas se encontraban en un saco de yute en medio de la basura. La Policía Nacional ya investiga este macabro hecho. Aquí los detalles. Amordazado y amaniatado, así finalizó la vida de un ciudadano de aproximadamente 25 años que fue encontrado dentro de un saco de yute en el sector sur de Tulcán. Lo habían dejado amarrado y creo que cortado a las piernas. De acuerdo a los primeros indicios por parte de la policía, se determinó que no pasa de 24 horas la muerte de este ciudadano. El cadáver fue llevado hasta la morgue para la necropsia correspondiente. A simple vista lo que se puede observar es que se encuentra, como le menciono, amordazado y se encuentra amaniatado. Posteriormente, en lo que corresponde a la morgue, podremos determinar si efectivamente tiene o presenta más huellas de violencia. No presenta documentos de identidad. Quienes viven por el sector manifestaron que no lo conocen. No se explica cómo este tipo de casos se pueden dar en la ciudad. Y la preocupación se centra ya que los moradores manifiestan que este es el paso obligado de niños y jóvenes que van hasta una unidad educativa. En verdad el barrio ha sido muy tranquilo y para nosotros los moradores es algo sorprendente. Algo que no se ha visto aquí, no se ha oído cosas así. No sé, no tiene nombre y no puedo cantar porque la gente es tan mala. Se trata de a la policía que nos trate de ayudar porque una situación así no... Bueno, todos es fatal ver. Con cámaras de José Sedeño desde Tulcán, informa...